Prepárate para el gran acontecimiento mundial. La serie más aclamada de los últimos tiempos vuelve con nueva temporada. El poder será la sentencia. The Seven Kingdoms needs a ruler loved by millions with a powerful army and a right family. Game of Thrones. Todos los domingos. With me! Por HBO. Suscríbete a HBO Max por Claro. ¡Suscríbete al canal!